La consulta de por qué no dirijo, el asunto mío es que yo soy demasiado exigente. Y los equipos, un equipo para que tenga éxito tiene que darle las condiciones necesarias para trabajar. Los equipos pequeños no le dan las condiciones para trabajar. Yo aceptaría dirigir un equipo grande, Zapriza, La Juela, Heredia, o un equipo tradicional como Cartago.